Teo, Teo, ¿qué te dijo el árbitro de la última jugada? Es mano, es mano, él mismo le dice que es mano. Mano en el área es penal. ¿Habes visto intención de tocarla por el nombre de Colombia? No hay intención, pero yo estoy atrás para meterla y es penal. Teo, ¿qué pasó? Porque tuvieron la pelota prácticamente todo el partido. ¿Qué le faltó? ¿Profundidad? No, bueno, hay que trabajar. Nos queda experiencia y bueno, lo más importante es que dimos todo y que, bueno, nos entregamos al máximo y hay que valorar eso. Gracias.